Llego, lejos de las tormentas de la historia, lejos del sueño que a otras tierras la vida sacudiera. Sobre este mar de encinas tiende el cielo su paz engendradora de reposo, su paz sin tedio. Sobre este mar que guarda en las entrañas de toda tradición el manadero, esperan una voz de hondo conjuro, largos silencios. Cuando desuella estío la llanura, cuando la pela el rigoroso invierno, brinda al azul el piélago de encinas su verde viejo. Como los días van sus recias hojas, rodando una tras otra al pudridero, y siempre verde el mar de lo divino nos es espejo. Es todo corazón la noble encina, floración secular del noble suelo, que, todo corazón de firme roca, brotó del fuego de las entrañas de la madre tierra. Nuestrales aguas le han lavado el pecho, y hacia el desnudo cielo alza desnudo su verde verde. Es este mar de encinas castellano, vestido de su pardo verde viejo que no ceja, del pueblo a que cobija, místico espejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!